Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Historia, Trabajo y Cultura. Historia, Trabajo y Cultura. Viviendo en el campo, a las márgenes de la ciudad nomás, muy cerca. Tengo tres hijos, ya bastante grandes ya, sé que de 28, de 27, de 33 años, un nieto. Y estamos acá por alguna situación que pasó en algún momento y lo que nos gusta. Me encanta el campo y acá estoy. Yo en mi vida, en mi vida, no ha sido tan fácil. He pasado mil y una en mi vida. Me fui una vuelta, tenía, qué sé yo, 10 años ahora he tenido un criador y chanchos. ¿Sabes qué? Cuidado 600 chanchos, se largaban así en un cuadro, en un potrero que había maíz. Y un tiempo de invierno, frío. Y bueno, estaba ahí metido en alguna barranca y cuidaba, ¿qué es? A las 12 cuando iba a la casa tenía que traerlos, llevarlos, arregarlos para la casa. Y se había estado comiendo y los chanchos pasaban por... ¿Qué? Me había dejado la mitad los chanchos en el cuadro. Ah, pero no, frío, garugaba y tenía que salir. No, no, le decía, no, hoy no va a salir porque no los vamos a largar porque está frío o está llovinando. No, salía lo mismo. Me sacaban y en ese tiempo no era de decir, no, no lo hago. Nos mandaban y si no, enseguida, enseguida andaban con un látigo los patrón, los encargados. Y uno chico, ¿qué iba a hacer? Allá de aquí al lado son seis vacas de un amigo mío y... Bueno, acá tengo... Tres mías, cuatro... Hay cinco mías que son esas negras y dos que están ahí encerradas que son terneros. Y acá, ¿qué comen? ¿Hay mucho verde? Y sí, el pasto natural, gramía, por ahí hay cebadía... El pasto natural, no, no tienen un pasto específico. Acá vinimos también por la situación. O sea, ya se juntaron varias cosas. El marido trabajaba en la fábrica y estaba también media flojaza. Si bien le pagaban, él cobraba religiosamente como todos. Pero al nivel, digamos, monetario, estaban... Nos habíamos venido abajo porque teníamos muchos problemas con la salud de los chicos. Teníamos dos niños con edades más o menos seguidas. O sea, si llevan un año y ocho meses. Y el del medio, o sea, el segundo de los chicos, empezó a tener ya problemas ya con la garganta. Y una vez al mes con fiebre, a veces dos veces al mes con fiebre, mucho antibiótico. Y después, cuando llegaba el invierno, había un problema en el pecho. Estaba como algo crónico. Así, casi todos los meses. Y a veces dos, a veces al mes, enfermo. Enfermo, entonces no había mucha plata. Entonces sacaba fiado de la farmacia. Cuando se cobraba, la farmacia se llevaba un 40%. Y después teníamos tarjeta. A tarjetear. A sacar con tarjeta, pero ¿qué pasaba? Que la tarjeta también te llevaba otro 40% más. Y después tenía el gas. Porque hubo un tiempo que no teníamos gas. Y así nos fuimos yendo. Y él hizo un arreglo con la empresa. Porque la empresa los estaba como hostigándolos. Porque no había trabajo. Así que te estaban ofreciendo. ¿Querés hacer un arreglo? Y si no, te tenías que bancar. Porque es como que lo estaban suspendiendo en la agenda. En vez de trabajar yo los 7 días, estaban trabajando 5. O trabajaban 4. Y era menos lo que se iba a ganar. Entonces le ofrecieron. Y bueno, entonces llegaba un momento que ya no queríamos estar. Viviendo porque ya no nos sentíamos bien. Y los nenes enfermos. Si los bañaba se me enfermaba. Ni contar con eso porque era fiebre. Era problemas intestinales. Era el problema del pecho. Los raquíticos. Raquíticos estaban muy... No nos veíamos bien. Y nosotros ya es como cuando te empezás a... Estás mal situación total. Entonces decidimos buscar el campo. Si bien a él no le gustaba mucho. Porque no... Lo conocía porque sabe un montón de campo. Pero yo le digo vámonos al campo. Consigamos algo y vamos. Y empezamos a buscar en la ciudad. Y en una casa de... En un negocio así. No es negocio. O sea, una... De alquiler de campo. O sea, sí. Entré. Y yo le voy a preguntar acá. Salimos en bicicleta. Porque teníamos bicicleta. Vivíamos en un departamento nosotros. Nos encontramos con este señor. Y usted dice sí. Dice yo. Yo alquilé un campo. Dice necesito... Hace algún... Un casero. Alguien que me trabaje ahí. Bueno. Los pinto bien. Que se yo. Bueno. Entonces él vino a verlo. Esto totalmente. Esto acá ni se veía nada. Todo esto era yuyo. Esto era una cosa abandonada de muchos años. De muchos años que no se veía nada. Nada. Cuando se veía el galpón. Dice que estaba allá. Algo así. Y hagamos acá la casa. Pienso que se me había ido un poquito más. Pero después estaba todo, todo, todo tapado en yuyo. Desde varios años. Y así empezamos. Fuimos allá el galpóncito. Que era una parte de un tambo. Con un techo de chapa. Se vino él y empezó a limpiar. A limpiar. O sea, a desyullar. Para limpiar el camino. Los correos. Porque había correos. Pero no se veía nada. Lo primero se vino solo. Aquí trajiste una camita. Sí. Una camita. Sí, una camita. Viste. Y sí, no. Duro. Porque de momento estar en un departamento. Tener todo a mano. Nosotros teníamos luz. Eso sí. La luz eléctrica. Ya te ayuda mucho. Bueno, nos trajimos lo menos que pudimos en ese momento. Fuimos trayendo de poco. Como la hormiga. Carriendo cosas. Cuando ya vine con los chicos. Porque él se vino. Más o menos. Y poquito, poquito. Vimos trayendo. Después ya más o menos las vacaciones. Cuando tuvimos las vacaciones. Así que hasta julio. Cuando te arruinan las clases. Y ya empezamos a armar más. Y nos trajimos. Y sí. Para todo. Era toda una novedad. Yo estaba acostumbrada. Porque yo he estado en la ciudad. Y de momento me fui al campo. Y de arriba a abajo. Pero así cruel. Pero para ellos los niños sí. Que te encontrabas con mariposas. Que te encontrabas con la polilla. Después cuando. Que el bichito el quemador. Que un montón de cosas. Que no. Ellos no las habían visto. Pero estaban felices. Porque ya estaban libres. Tenían tierra. Nosotros teníamos un departamento. En la parte de arriba. Que cuando traían tierra. Es cuando los sacaba a pasear. Bueno. Recién terminamos de ordeñar la vaca. La vaca da 10 litros. Más o menos. Cuando la ordeñamos bien. Ahora le dejamos un poco de leche. Para el terner. Para que no. No sufra tanto. Pero. Si la vamos a ordeñar bien. 10 litros fácil. Tiene que darle. Así que. Cuando la ordeñamos. Por eso la ordeñamos 10 por medio. Es para los animales. Es para darle a los perros. Pues por ahí tomamos nosotros. Pero no. Tampoco somos. Decir. Bueno. Vamos a aprovechar la leche. Para tomarla nosotros. Pero tampoco. Trece años. Tengo que. Tengo que. Cuando la ordeñamos. Cuando empecé a ordeñar. Más antes. Ya había. Intentado. Pero. Pero no. Pero a los trece años. Más o menos. Empecé a ordeñar. Sabía estar en un campo. Para allá. Para el lado de. A Chira. En el inglés. Ahí. Ahí. Ahí ordeñaba. Ahí aprendí a ordeñar bien. ¿Sus padres vivían en el campo? Sí. Ellos nacieron en el campo. Eran oriundos del morro. Entre el morro y la esquina. Sí. De allí son mis abuelos. Y de allí salieron mis padres. ¿Usted se crió en el campo? Y me creé. En gran parte de mis años en el campo. ¿Cómo era esa vida? Digamos. Digamos que era muy. Muy buenísima. Digamos. Muy light. Y no. Era difícil. Más y cuando no había trabajo. Porque ahí el trabajo. Lo tenías que buscar. Tenías que trabajar en otras estancias. Yo nací presidionalmente en el campo. Y mi madre trabajaba en la estancia. Mi padre en el campo. Y me llevaban a mis abuelos. Que estaban cerca. Que eran como vecinos. Dos kilómetros. Tres. Todos los días. A caballo. Haciendo una vedita. Y así. Y mis abuelos lo mismo. Ellos con sus animalitos. Las ovejas. Las vacas. Hacer un alambrado. No, no. Era. Era. No era muy fácil. Pero en tiempos más difíciles. Difíciles sí. Difíciles. Es duro. Porque era todo. Nada. No tenías lo que tenés hoy. Las cosas a mano. No tenías un vehículo en cuatro ruedas. Ni siquiera tenían. Conocí una bicicleta o una moto. Era el caballo. El zúñique. Y bueno. Ustedes lo están comprobando ahora. Así son todas las mañanas. No sé. Que llueva. Que haya. Por ahí se levanta el viento. Por ahí insoportable. En el invierno es bravo. En el invierno es frío. Frío. Mucho viento. Pero después no. Después está el. Ya estamos acostumbrados. En el 2002 estamos acá. Y así fuimos nosotros creciendo. Mis padres se fueron yendo de un campo a otro. Y también sacrificados. La escuela. Si teníamos un pueblo cerca. Teníamos la escuela. Y si no. Una vez nos tocó estar internados en el hogar escuela. ¿Cómo era eso? Y nosotros vivíamos cerca de Chaján. Ya estamos en la provincia de Córdoba. Pero veníamos a la hora de escuela. Internados. O sea, estamos toda la semana. Y el fin de semana nos bebamos. Sus padres la dejaban un lunes y la buscaban un viado. Y nosotros entramos el domingo a la noche. ¿Cómo era esa despedida de sus padres? Mirá. Yo por lo menos, yo te cuento lo mío. Mis hermanos también obviamente sufrían más porque eran más chiquitos. Yo extrañaba muchísimo el día a día. Así que te imaginas que una semana era un montón. Era un montón. Yo tenía en ese entonces ya 10 años. Que era la más grande. ¿10 años? 10 años que había entrado cuarto grado. Mi hermano tercero y mi hermanita que era la más pequeña a primero. Con más razón. Primer grado, solos. Y que aparte no estábamos juntos. Cada uno en su sección. Lo mismo que el dormitorio, el comedor. Y los encontrábamos en el patio. Entonces era tétrico. O sea, para nosotros tétrico. Yo creo que para todos. Hay muchos chicos que venían del norte y estaban dos, tres meses solos acá en la escuela. Claro, la lejanía. Si ya nosotros nomás teníamos, salíamos del campo a las seis de la tarde, a las siete, porque teníamos varios kilómetros, no estábamos cerca de ningún pueblo. Estábamos lejos de Chaján. Estaba mucho más acá antes de llegar a Vizcachera. Entonces veníamos en Zulquia y ya cuando llegamos ya se nos hacía la nochecita. Esa sería la parte más o menos de invierno. Ya se nos hacía oscuro. A esperar el colectivo. Venir a la ciudad. Nos esperaba un pariente. ¿Ya en el colectivo sus padres? De nosotros nos dejaban en el colectivo hasta que aprendimos. El primer viaje vinimos con ellos, que era lo peor. Lo peor porque no te querías quedar. Era como que si nos venían a operar y nos dejaban solos. No sé, una cosa que... No, 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 no. Yo te digo, tuve un año. Después, con el tiempo, digo yo, y fue hermoso. La cosa es que me... Me recuerda a eso tan... No sé, listo. Siempre me acuerdo, digo yo. Yo sufrí mucho, pero a la vez, digo... Agradezco a mi papá porque yo agregue el sacrificio de mandarlo a la escuela. Agradezco a mi papá porque yo agregue el sacrificio de mandarlo a la escuela. La escuela de mandarlo a la escuela. Esa hace dos años que la tengo. Cambié por otra que tenía y... Y bueno, ahí la tengo también. Es muy regalona, no, no. No la ando casi nunca, no ando por ahí. Y así con el tiempo lo fuimos haciendo de cosas, compramos dos, tres gallinas, y lo fuimos comprando, como decimos, de ovejas, de los cerdos. Sí, compramos mojitas. Porque no teníamos mucho sueldo tampoco, y bueno, y en la fábrica cuando él salió, que le hicieron el arreglo, le depositaron en un banco privado, y los agarró el corralito. Los agarró el corralito y nos dimos un peso, teníamos deuda, porque como te decía, es por la tarjeta, y sacamos un préstamo allá para tapar el agujero este acá, porque nos quedaba el agujero aquel, o sea, que tapamos este y quedaba uno abierto allá. Entonces se hacía transferencia de donde estaba depositado para ir pagando aquel, y habíamos cerrado este agujero y se había que cerrar el otro, así que nos vinimos sin nada. Y después tenía, bueno, después se hizo el tramite del fondo de desempleo, entonces con esas moneditas íbamos comiendo, y bueno, él por ahí alguna ayuda de alguien, viste, de los parientes, más de mis papás, del papá de él, pero poco, pero nosotros comimos. Música Y me da una sensación de tranquilidad, ver levantarse en las mañanas, ver el amanecer, es muy lindo, para mí es lindo. Música Ya me acostumbraba acá, me siento bien, y hago limpieza así, cortar el pasto acá, cuando estoy, ahora no la tengo la máquina, pero cuando tengo la máquina corto el pasto, se está real, como usted ve, como está ahora, se siente bien uno acá. Música Nosotros vivíamos en el departamento, y allá en el departamento vivíamos encerrados. Y bueno, ya nos acostumbramos, estamos bien. Música Música Viviendo en el campo, te las arreglás, si no tenés una vaca de lechera, te la haces lechera, que si no tenés carne, te vas a conseguir un peludo, no sé. No, no te digo, nos costó muchísimo, porque no era todo fácil, dijeron, al morro, a la escuela del morro íbamos a caballo, los tres, con un caballito. Música Nosotros somos cuatro hermanos, pero uno había sido criado con los abuelos, entonces ese chico no se crió con nosotros, un hermano no, éramos nosotros tres. Y hacía ahí un año, y por ahí en la escuela nos agarraba la tormenta, y el caballito atado allá en un patio, por ahí debajo de un árbol, remojado, y bueno, después salíamos con el apero todo mojado, y a venirnos a la casa. ¿Con frío? Y con frío, nosotros mojábamos, pero frío, porque ya venías mojado, porque te sentaba y te mojaba, y a la vez también por el mismo camino venían otros parientes míos, que tenían sus casitas más lejos de la escuela, pero estaban más cerca. También nos visitábamos, así que íbamos, visitábamos, tomámonos más, no sé, alguna cosa hacíamos, ahí a la tía, a los parientes nos convidaban. Ya cuando llegamos a la casa nuestra, llegamos a las 5 de esa tarde, y salíamos después de almuerzo. En la escuela nos daban la comida, nos daban el mañana el desayuno, así hubiéramos el desayuno, nosotros entramos y desayunamos. Después venía el almuerzo y ahí salíamos. Y después, viste, así, pero era lindo y se aprendía mucho. Y bueno, después, a los 13 años me fui, porque yo soy nacido en Mendoza, pero mi padre era de acá, y me fui a Mendoza. Y bueno, allá me fui para la cosecha, y ya me empezó a gustar, me quedé y me quedé. Ya después me tenía que hacer enrolar, me hice enrolar allá, ya después me tocó el servicio. Servicio cuando, lo peor, lo más, cuando estaba bravo, en el 74. Y bueno, ahí estuve, después salí del servicio, y seguí quedándome hasta el 87 estuve en Mendoza. Y de ahí me vine para acá. Me vine para acá y a trabajar en la fábrica. Desde que más o menos nací, que mi papá me cruzaba de acá para allá, porque me dejaba, porque tenía que trabajar, que se iba a la tarde, o el otro día me venían a buscar. Era un destete, me estaban como destetando, ya tenía tres meses. Claro, porque como tres meses ya me estaban llevando. Yo tuve, hasta, con ellos, más bueno, permanente, tuve hasta los ocho años. Ya a los nueve fui a parar a Mendoza yo, con una tía. Una porque era la más grande y porque, viste, como era la que recién empezaba la escuela, ahí ya fui a tercer grado a Mendoza. Mi papá, viste, trabajaba en otros lados, por ahí a veces con un caballo, avanzar un caballo, o sea, hacía chancas, sus trabajos estaban fuera de ahí del... Porque nosotros, mis padres, realmente ellos no tenían un domicilio, una casa propia. Viste, porque antes te casabas y te quedabas con tu padre, una cosa así. O vivas con tu suegro, o justo mientras conseguiste un trabajo y te quedabas, allá era la vivienda tuya del trabajo donde estabas viviendo, en ese campo, de puestero. Así que, ahí estuvo trabajo, te fueron trabajando en la guardia, ahí donde nací yo, en la estancia de la guardia, de Cremachi. Y, no, no, mi padre fue tranquilo, muy, como decir, mucho más conocedor que lo que somos nosotros que tuvimos un poco más de escuela, de tener una mente mucho más abierta, de saber de cálculos, de matemática. Él fue a tercer grado, más o menos. Y, después, lo que se aprende, se aprende de la vida misma que te va enseñando, que vas conociendo gente. Mi papá hablaba bien, pero sabía que tenía tercer grado. Bueno, había gente que no tenía escuela y se acababa de entender y era muy limpita, era muy... Pero no tenía mucha escuela, nada. Y mi mamá también tenía, más o menos, creo que mi mamá fue cuarto grado, me parece que, si mal no recuerdo, también. Ellos fueron bastante, bueno, pobres fueron los dos. Y había, hubo tiempos que sí, yo te digo, lo que era la niñez, sí, que sí que éramos felices. No, 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 no estábamos tristes. Pues sabía que teníamos una casa, una cama, una comida, que mi padre, de alguna forma, nosotros nos desayunamos, almorzamos, teníamos nuestra merienda y la cena. Podía hacer café con leche, podía hacer nativo vacío, podía hacer un guiso, que tenías pobreza, sí, porque a lo mejor te tenías que limitarte, te tenías que comer pan duro. Bueno, compraba pan y tenías dos, tres días, te tenías que alcanzar el pan, o una semana, como pasaba con mi abuelo, se compraba una bolsa de galletas y primero rico, porque estaba fresquita. Pero después llegaba a ciertos días, estaba comiendo una corteza, que acá se tiene, acá en la panadería. Ahí allá no. Amén después de las tortas que hacía mi abuela. O sea, eso no nos faltó. Nosotros, gracias a Dios, siempre, yo siempre recuerdo ser una de las más grandes, no sé lo que dieran mis hermanas, pero a nosotros nunca nos faltó la comida. Quizás nos faltaba, viste, como ser un calzado. O sea, teníamos dos, teníamos que ir a salir al pueblo, a la ciudad, tenías algo para, más o menos mejorcito. Y ya para estar en la casa andabas con la chacleta, con la hilacha, con el zapato, con las botas de goma, no sé, viste, descalzos no andábamos. De OJ tampoco, como no se conocía a OJ, viste, ya no andábamos de OJ. Pero, y la ropa, viste, puede ser que por ahí nos fallaba un poco. Pero, de alguna forma, se fue, se la ingeniaba, se juntaría la plata, que eso no lo sé, como era la parte de la finanza. Porque en el campo no se gana mucho. Nosotros los animales los cuidamos, los tratamos bien, no los maltratamos, nada. Como a las vacas, los perros, vivimos para ellos. Nosotros, con los animales, no es como otra gente que los trata mal, los tiene mal. Usted vea el estado que tienen, los animales están bien. Y así de poco lo fuimos haciendo. Primero nos prestaron nosotros acá una vaca. Esa vaca tenía un ternero, ¿no? De ese ternero se lo compramos. Se lo compramos en cuota. El hermano de él, que estaba en el sur, le dio una vaquita para pagar la vaquita esta que habíamos comprado. Y ahí nos hicieron una vaca. Y hoy por hoy las vacas lo mismo. Teníamos, con esa vaca la vendimos y la vendimos por dos. Porque era una vaca grande, una vaca linda, muy lechera, que llevamos, o sea, entonces compramos dos de menos categoría. Y esas ya tuvieron dos terneros. Ese ternero lo vendimos. Y así nos vamos haciendo lo mismo que los caballos. Trajo el allegro de su papá que se la dio. Tuvo un potrillo, lo vendimos. Después tuvo otro más, lo vendimos. Y así, o cambias con otro. Llegamos a tener 5 o 7 caballos. Bellísimo. ¡Cantar a su papá. Chantenca consuelo en el barrio. Obviamente el verde y no puede dejarse, tiene 8 caballos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video